Sí, realmente muy linda Manocha, la pasamos muy bien. Son viejos conocidos ya del básquet, así que tenemos una muy buena relación. Y bueno, más que todo queríamos hacer un encuentro como lo habíamos planificado este año, después de las vacaciones de julio, porque tenemos muchos chicos nuevos, gracias a Dios que están empezando con este deporte. Así que varios jugaron su primer torneo con el nerviosismo propio de lo que es un encuentro, ¿no es cierto? Más allá, como te decía, es totalmente amistoso. Los chicos tienen toda esa impronta por jugar. Y bueno, realmente lo hicieron muy bien, nos costó un poco adaptarnos al principio, ya que es un salón muy grande, una cancha muy linda. Pero después del segundo, tercer, cuarto, que ya se soltaron un poco, anduvieron muy bien. Y bueno, estuvimos bastante parejos. En una categoría perdimos por un doble, en otra ganamos. Y así, fue todo muy parejo, muy lindo, pero sobre todo, lo que le quedó a los chicos es las ganas de superarse. Y bueno, entrenaron a full este martes de nuevo para tratar de mejorar lo que hemos hecho mal. Bueno, y esto continúa, ¿no? Es parte también de preparación. Sí, sí, nosotros queremos en esta etapa hacer encuentros. Ya hemos hablado con Macarena Grocelli, una profe de San Pacho, que está trabajando en el Sporting de San Pacho. Así que, en breve, vamos a hacer un encuentro allá. No sé si vendrán o vamos, porque ellos están jugando en la liga de Río Cuarto. Entonces, cuando tengan libre, me avisa. Y vamos a hacer un encuentro. Y bueno, y la baulalla, después que nos tiene que devolver la visita. La otra idea es que estoy en contacto con un exjugador de gorriones para ver si me puede contactar con el profe de ese club. Así hacemos un encuentro en Río Cuarto. Y después devolverían la visita también ellos. Así que estaremos una mitad de año bastante movidita, compadre. ¿Qué se necesita para participar en la liga de Río Cuarto después? Mirá, sobre todo ellos, al tener muchos clubes de Río Cuarto, ellos tratan de organizarlo ahí y salen lo menos posible. Hoy por hoy la complicación es mover tres categorías que te piden como mínimo por un par de años y después hacer una primera. Y bueno, ellos juegan por ahí los viernes, otra categoría los sábados y algunas veces los miércoles o los jueves. Entonces, cuando vos empezás a viajar, ya hubo experiencia acá en clubes de la zona que aguantaron un año y al otro año tuvieron que dejar y hasta incluso dejar de hacer básquet porque debían un montón de plata. Por eso no quiero que le pase al club eso. Y nosotros optamos por hacer una liga que habíamos hecho acá mucho más simple. Lo que pasa es que algunos clubes, por falta de dinero, se tuvieron que retirar y quedamos la baulalla y nosotros. Así que esperemos que, bueno, el año que viene pueda hacerle valles. Ahí estuvimos en cautiva, que tiene un salón hermoso, vamos a ver si también puede hacer algo. Como para hacer algo más cerca y no es tan estricto, más a modo formativo que competitivo. Pero bueno, son anhelos que uno tiene y espero que algún día se pueda llevar a cabo una liga del sur-sur. Bueno, ¿qué otras novedades tenés en diferentes ámbitos, ya que estamos con vos? Bueno, mirá, estamos con Mauri, casualmente el director de deportes, tratando de hacer nuevamente el proyecto del año pasado, que es integrar a todos los chicos de los quinto grado de las escuelas locales, anexos y rurales. Estamos viendo eso. Estamos viendo también el tema del polideportivo de Maquena. Y bueno, el martes que viene tenemos el festejo del Día del Niño, acá con los chicos de básquet, de Club Velocidad. En la cual estamos haciendo una integración con la Escuelita de Básquet de la Municipalidad. Así que a las 6 de la tarde van a jugar los más chiquitos, hasta 12 años. Después van a jugar los hasta 15 años, un encuentro. Y después tenemos un festejo cerca de las 20 horas, en la cual, bueno, vamos a dar golosinas y algunas cositas más. Y después, con los más grandes, tenemos un encuentro de triples, de dobles, de destrezas deportivas, en la cual vamos a tratar de que participen todos y se lo va a reconocer con una medallita a todos de participar de esto. Después queremos también imponer el básquet 3x3, que viste que ahora lo han puesto, está de moda, iban a hacer una liga, está reglamentado, que también lo queremos traer a Maquena y ver si lo podemos desarrollar aquí en el Club Velocidad.